Por qué no te dejas de hablar, no te estoy escuchando, te imagino en el mar, y me estoy bañando. Por qué no te dejas de hablar, 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 no te dejas Que vale cualquier lugar, pero démonos prisa Tanto, tanto amor, ya no hay quien lo resista Pero yo quiero crecer en ti, y sentir contigo Antes de tomarme amor, pero yo, no lo sigo Y tengo tanto, tanto amor, aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Quiero crecer en ti, y sentir contigo Antes de tomarme amor, pero yo, no lo sigo Y tengo tanto, tanto amor 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 Tanto, tanto amor